Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esta nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó Y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia volvió El resto de ese nuestro amor quedó Tan lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy Y aunque todo ya cambió Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia vuelo Día a día sin saberlo Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor piensas en mí En presente al recordar Que nunca te olvidé ¡Eh! ¡Eh! Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia vuelo Y a día sin saberlo ¡Eh! Cuántas veces yo pensé volver Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia vuelo Y a día sin saberlo Muchísimas gracias, buenas noches Qué felicidad compartir esta noche con ustedes Y con tantos colegas tan prestigiosos De aquella época y de todas las épocas La verdad que estamos muy felices De poder compartir esta fiesta Mega fiesta del recuerdo con ustedes